Los primeros dinosaurios aparecieron hace unos 243 millones de años y aunque fueron descubiertos en la década de 1840, hablar de ellos no ha pasado de moda. Gracias a los museos, los libros y la cultura popular, los dinosaurios siguen llamando nuestra atención. Sin embargo, así como cualquier otra temática, esta no es capaz de tener datos algo curiosos, incluso perturbadores, así como leyendas urbanas e incluso teorías de conspiración. En este vídeo exploraremos los temas más inquietantes relacionados con los dinosaurios y la vida prehistórica en general. Sin nada más que decir, comencemos. Los fósiles de dinosaurio no son fáciles de encontrar. Incluso después de décadas de excavaciones, los paleontólogos se alegran al descubrir algún resto por muy pequeño que sea. Los esqueletos completos son todavía más raros y son muy pocos los que se han encontrado para formar la estructura ósea de un dinosaurio. Todas las recreaciones de dinosaurios se forman a partir de un hueso o del armado de un rompecabezas paleontológico que requiere investigación exhaustiva. Así que encontrar un dinosaurio completo con la piel casi intacta fue algo insólito, pero ocurrió por accidente durante una excavación minera en 2011. El fósil pertenece a la especie borealopelta Mark Michelli, un dinosaurio que vivió hace 110 millones de años, pesaba 1.3 toneladas, medía 5.5 metros de largo, tenía una fuerte coraza y era herbívoro. Las placas características de los dinosaurios con armadura normalmente se desprendían cuando comenzaban a descomponerse, un destino que no corrió este dinosaurio. El impresionante estado de conservación de la armadura contribuirá a que los científicos profundicen en sus conocimientos sobre el aspecto de los dinosaurios como el borealopelta y sobre cómo se movían. Investigadores de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido, han reconstruido mediante modelos computarizados los músculos de la mandíbula del tiranosaurio Rex y concluyen que el dinosaurio poseía la mordida más poderosa de cualquier animal terrestre, ya sea vivo o extinto. Estudios previos han sugerido que la mordida de T-Rex tenía una fuerza de 8.000 a 13.400 newtons, pero dado el peso del animal, estimado en más de 6.000 kilogramos, se sospechaba que podría ser aún más poderosa. Los valores más conservadores predicen una fuerza de 20.000 newtons, mientras que los valores más altos estiman 57.000 newtons. Esto es equiparable a la fuerza que ejerce un elefante sobre el suelo o al sentarse. Los resultados, publicados en Biology Letters, demuestran que la mordida de T-Rex era extremadamente poderosa, volviéndolo uno de los predadores más peligrosos en habitar el planeta. En conclusión se puede decir que el T-Rex podía arrancar 200 kilos de carne y huesos de una sola mordida de 5 toneladas de presión aproximadamente. Aunque la palabra dinosaurio significa lagarto terrible, el nombre es un poco engañoso, ya que los dinosaurios no son lagartos. En cambio, representan un grupo separado de reptiles que, como muchas formas extintas, no muestran características tradicionalmente vistas como propias de un reptil, como la postura extendida hacia los lados de las extremidades o la etotermia. Además, muchos animales prehistóricos, incluidos los mosasaurios, ictiosaurios, pterosaurios, pleseosaurios y pelicosaurios, dimetrodon, son popularmente concebidos como dinosaurios, pero no están clasificados taxonómicamente como tales. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, antes de que las aves fueran reconocidas como dinosaurios, la mayor parte de la comunidad científica creía que los dinosaurios habían sido lentos y de sangre fría. No obstante, la mayoría de las investigaciones realizadas desde la década de 1970 han indicado que todos los dinosaurios eran animales activos, con metabolismo elevado y numerosas adaptaciones para la interacción social. En 2018, fue nombrada y descrita la especie tipo Thanos y Monato y por Rafael Delcourty Fabiano Vido Iori. El nombre del género se refiere al personaje de Marvel Comics Thanos, ideado por Jim Starlin. El nombre del personaje a su vez deriva del término griego, Thanatos, muerte. Se cree que Thanos y Monato y no era el depredador ápice de su ambiente y convivía con una especie de megalaptor, actualmente no se sabe mucho sobre su fisiología, pero se cree que debería tener semejanza a otros abelisaurios. Si te gustaría saber más sobre este dinosaurio poco conocido te dejaré el vídeo que hicimos sobre él hace un tiempo. La gran mayoría de los dinosaurios se extinguió hace 65 millones de años. Sin embargo, los paleontólogos parecen haber descubierto que esos animales que pían en las ventanas de los edificios, que vuelan por encima de nuestras cabezas todo el día y que habitan los parques de las ciudades, cerca del mar o en los bosques serían, en realidad, dinosaurios. Debido a la evidencia aportada por la anatomía comparativa y la filogenética, así como los fósiles de dinosaurios con plumas de China, la idea de que las aves son dinosaurios, primero defendida por Uxley y luego por Noxayostrom, tiene apoyo casi unánime entre los paleontólogos actuales. Del punto anterior surgen los bandits, término del inglés, Beards are not dinosaurs bandit. Se refiere a las personas que niegan a las aves como dinosaurios, o la existencia de protoclumas en los dinosaurios, usando argumentos para nada científicos. Su negación suele provenir de sus gustos fundados por el contenido de entretenimiento como películas, series y videojuegos. Aunque por lo general existe esa broma de decir que Willy Rex es un dinosaurio, la verdad es que este youtuber no usa el término Rex por su relación con el dinosaurio Tyrannosaurus, sino que lo usa directamente por su significado en latín, haciendo alusión a Rey, su sobrenombre significaría Rey Guillermo, esto explicado en su documental. Sin mencionar que existe la posibilidad de que en su cuerpo al igual que el de nosotros, tenga átomos que hayan existido hace 65 millones de años o pertenecido a alguna criatura prehistórica. Uno de los animales prehistóricos más característicos por su tamaño y aspecto es el Quetzalcóatlus. Llamado así por la deidad azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un género extinto de pterosaurios pterodactiloideos del Cretácico Superior, que habitaron en Norteamérica hace cerca de entre 68 y 66 millones de años. Es uno de los mayores animales voladores conocidos de todos los tiempos. Si te interesa saber más de este miembro de los azárquidos, una familia de avanzados pterosaurios sin dientes, con cuellos rígidos e inusualmente largos, te informo que le hicimos un video entero. Otro animal prehistórico de aspecto inusual es el Caprosuchus. Este era un animal cocodrilo morfo, perteneciente a la familia Mahangasuchidae. Se le conoce por un cráneo casi completo recogido en la formación Hexcar del Cretácico Tardío de Níger. Su nombre significa cocodrilo jabalí, del griego Capros, jabalí, y Souchos, cocodrilo, en referencia a sus inusualmente grandes caninos, que recuerdan a los del jabalí. Recibió el apodo Boalcroc de Paul Sereno y Hans Larsson, que fueron los primeros en describir el género en 2009, a la vez de otros cocodrilo morfos del Sahara como Anatosuchus y Laiganosuchus. Deinocheirus Mirificus del griego Mano Terrible Inusual, vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 71 a 69 millones de años, en lo que hoy es Asia. En 1965, un par de brazos grandes, fajas escapulares y algunos otros huesos de un nuevo dinosaurio se descubrieron por primera vez en la formación Nemec de Mongolia. No se descubrieron restos durante casi 50 años, y su naturaleza sigue siendo un misterio. Se describieron dos especímenes más completos en 2014, que arrojan luz sobre muchos aspectos del animal. Partes de estos nuevos especímenes habían sido saqueados de Mongolia algunos años antes, pero fueron recuperados y repatriados en 2014. Deinocheirus era un ornitomimosaurio inusual, el más grande del clado, con 11 metros de largo, y con 6,36 toneladas de peso. Aunque era un animal voluminoso, tenía muchos huesos huecos que le ahorraban peso. Los brazos estaban entre los más grandes de cualquier dinosaurio bípedo de 2,4 metros de largo, con grandes y romas garras en sus manos de 3 dedos. Las piernas eran relativamente cortas y tenían garras romas. Sus vértebras tenían altas espinas neurales que formaban una vela a lo largo de su espalda. La cola termina en vértebras tipo pigóstilo, que indican la presencia de un abanico de plumas. Su cráneo medía 1,024 metros de largo, con un pico ancho y una mandíbula inferior profunda, similar a los de los atrosaúrigos. La clasificación de Deinocheirus era incierta, y se colocó inicialmente en el grupo de terópodos carnosauria, pero las similitudes con ornitomimosaurianos pronto se notaron. Después se encontraron restos más completos, Deinocheirus ha demostrado ser un ornitomimosauriano primitivo, más estrechamente relacionados con los géneros más pequeño Garudimimus y Beisanlon, formando juntos la familia Deinocheiridae. Los miembros de este grupo no fueron adaptados para la velocidad, a diferencia de otros ornitomimosaurianos. Se cree que Deinocheirus fue omnívoro, su forma de cráneo indica una dieta de plantas, se encontraron escamas de peces y gastrolitos también estaban presentes en la región del estómago del espécimen. Las garras grandes pueden haber sido utilizadas para cavar y recolectar plantas. Las marcas de mordiscos en los huesos de Deinocheirus se han atribuido al tiranosaurido Tarbosaurus. Durante un siglo, el cine, los productores de televisión y videojuegos han utilizado cada nueva tecnología a su disposición para resucitar a los muertos y hacer que los dinosaurios caminen de nuevo por la tierra. Han convertido a estos animales prehistóricos extintos, en iconos de la cultura contemporánea y así formaron ideas sobre su apariencia y comportamiento a las personas en general. Desde una serie de dibujos animados, mudos en blanco y negro de la década de 1910, hasta las abrumadoras creaciones de sonido envolvente en 3D de imágenes, generadas por computadora más recientes como en Jurassic World. El público asume que así es como los dinosaurios eran realmente. El problema es que muchas de las cosas que se muestran en estos productos audiovisuales son erróneas. Desde errores de tamaño, apariencia, hasta en habilidades, tal es el caso del dilophosaurio de Jurassic Park, el cual es presentado de una manera muy diferente a su contraparte científica. Si mencionara todos los casos en los que se representa erróneamente a los dinosaurios en productos audiovisuales, este video duraría mucho, aunque si eres alguien familiarizado con el tema ya sabrás cuáles son estos casos. También en algunos productos ya ni se molestan en hacerlos cercanos a como eran, existen casos en los que se inventan diseños así como especies de dinosaurios para estos productos de entretenimiento. Los derromeosauridos cuyo significado del griego es lagartos corredores, son una familia de dinosaurios terópodos, formada por carnívoros con plumas, de pequeñas a medianas proporciones, cuyos linajes se iniciaron en el jurásico medio hace 167 millones de años, para lograr subsistir hasta el Cretácico Superior, hace 66 millones de años, existiendo aproximadamente durante 100 millones de años en el planeta. Los fósiles de dromeosauridos se han hallado en África, Norteamérica, Madagascar, Argentina, Mongolia, Antártida, Europa, Japón y China. Al igual que otros terópodos, los dromeosauridos eran bípedos. Es decir, caminaron sobre sus patas traseras. Sin embargo, mientras que la mayoría de los terópodos caminaban con tres dedos en contacto con el suelo, las huellas fosilizadas confirman que muchos grupos paravianos tempranos, incluidos los dromeosauridos, mantuvieron el segundo dedo del pie en una posición hiperextendida, con solo el tercer y cuarto dedo sosteniendo el peso del animal. Esto se llama didaptilia funcional. El segundo dedo del pie agrandado tenía una garra inusualmente grande, curva, falciforme, en forma de hoz, sostenida sobre el suelo o retraída al caminar, que se cree que fue utilizada para capturar presas y trepar árboles. Un híbrido se trata de animales creados a partir de la combinación genética de varias especies. Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna o más cualidades diferentes, permitiendo tener las cualidades de los padres en uno solo. Las criaturas híbridas de la saga de Jurassic Park y Jurassic World son conocidas por ser diseñadas y no como cruces entre especies. Estas se crean ante el público para aumentar las visitas y ganancias, aunque también se crean en secreto como armas bélicas. Los híbridos más famosos de la saga, son Indominus Rex, el Indoraptor, Scorpius Rex, por mencionar algunos. Otros son híbridos no canónicos, pertenecientes a videojuegos o juguetes de la franquicia. Sin embargo en Jurassic Park se nos da a entender que, como el ADN extraído del ámbar no es suficiente, se completa el código genético con ADN de otros animales actuales. Por lo tanto se puede decir que los dinosaurios de estas películas son híbridos entre especies de animales actuales. Por ejemplo en la primera película, el Dr. Henry Wu explica que el genoma de los velociractores tienen parte de rana, y más tarde en la misma película, el Dr. Alan Grant dice que posiblemente sea ADN de una especie de rana africana. ¿El tiranosaurio Rex era un depredador o era carromero? Esta pregunta ha sido objeto de controversia desde hace unos años, aunque lo más probable es que hubiera sido ambas cosas, en la naturaleza es difícil ver que un gran carnívoro por más que sea un buen cazador no rechazaría un buen pedazo de carromia si tiene hambre, esto sucede también a la inversa, es poco probable que un animal carroñero no intente cazar a una presa adecuada si tuviera hambre. Por otro lado el Tiranosaurus Rex fue un animal que pasó por etapas por las cuales su cuerpo era distinto, por ejemplo se teoriza que en su etapa juvenil este sería un excelente dinosaurio corredor, habilidad muy útil en la cacería, por otro lado mientras este animal llegaba a la madurez su cuerpo se hacía más robusto, haciéndolo un animal lento y pesado, muchos opinan que debido a esto le sería difícil cazar presas que huyen rápido, sin embargo recordemos que en la naturaleza existen animales que acechan a sus víctimas sin tener que perseguirlas, como los cocodrilos. Asimismo como se mencionó en el primer nivel, Tiranosaurus Rex tenía una potente mordida, esto se asocia a que posiblemente se alimentaba de huesos, un hábito de carroñeros, aunque también se le asocia esta característica a que era un dinosaurio que se especializaba en cazar animales acorazados, como los anquilosaurios, los cuales por su lado abundaban en las mismas épocas. Desde su descubrimiento en 1915, Spinosaurus fue uno de los dinosaurios carnívoros más grandes jamás conocido y al mismo tiempo, uno de los depredadores más enigmáticos, debido a su anatomía particular, definida por una mandíbula alargada y espinas dorsales que podían alcanzar 1,80, metros de altura. Los restos originales fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero se ha recuperado material adicional en años recientes. No existe claridad de si se trata de una o dos especies representadas por los fósiles reportados en la literatura científica. La especie mejor conocida es S. Agiptiacus descubierta en Egipto. Sin embargo, una posible segunda especie S. Marocanus se descubrió en Marruecos. También se han encontrado restos en Argelia, Túnez y posiblemente de Níger y Libia. Spinosaurus pudo ser el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, más grande aún que Tiranosaurus rex y Giganotosaurus, a pesar de no compartir la contextura robusta de estos anteriores. Estimaciones publicadas en 2005 y 2007 sugieren que tenía 12,6 a 18 metros de longitud y 7 a 9 toneladas de peso. El cráneo del Spinosaurus era largo y angosto como el de los cocodrilos. Las espinas distintivas de Spinosaurus, las cuales eran extensiones de las apófisis vertebrales, crecían hasta 1,65 m de altura y probablemente estaban conectadas con piel, formando una estructura similar a una vela. Sin embargo, algunos autores han propuesto que las espinas estaban cubiertas de grasa y formaban una jorroba para almacenar agua, aunque es más probable la teoría de la vela. A esta estructura se le han atribuido múltiples funciones, incluyendo termoregulación y exhibición. Se cree que pudo haberse alimentado de pescado. La evidencia sugiere que permanecía tanto en el agua como en tierra, como un cocodrilo moderno. Sin duda alguna Spinosaurus es uno de los dinosaurios más interesantes que haya pisado este planeta y del que tenemos registro de su existencia. Tras los terraplanistas, los negacionistas de la COVID-19 y, más recientemente, los que han llegado a negar la existencia del clítoris, llegan ahora a nuestras vidas los dinonegacionistas. En redes sociales, la idea de que no existe sustento científico suficiente para creer que los dinosaurios existieron prolifera recientemente. Los dinonegacionistas tienen la convicción de que los animales prehistóricos no son más que un invento de la ciencia contemporánea. En este grupo se tienen diversas creencias del por que los dinosaurios nunca existieron, hay quienes piensan que es un invento de los Estados Unidos para cubrir otras formas de vida secretas, así como los que piensan que fueron creados para socavar la fe cristiana. Pues recordemos que la Biblia no hace mención de estos, aunque es un tema del que hablaremos más adelante. En Estados Unidos existen casos de padres escépticos que están convencidos de que cualquier contenido educativo relacionado a los dinosaurios es, simple y llanamente, basura. Incluso creen que es una amenaza a la educación cristiana de sus hijos, vulnerables ante las mentiras de la ciencia contemporánea. Por otro lado aquí en Latinoamérica es más común ver a este tipo de personas en las redes sociales. El movimiento es relativamente reciente. Como no tiene sustento científico alguno, aquellos que dedican sus vidas al estudio científico de animales prehistóricos, sencillamente lo descartan como un movimiento más de la edad posmoderna, sin fundamento alguno, tal y como ocurre con los negacionistas de COVID-19, los antivacunas o tierraplanistas. En lo personal yo si me he topado con algunos y suelen ser personas con muchas faltas de ortografía y un pensamiento muy cerrado, ¿y tú? ¿Has tenido alguna experiencia con este tipo de personas? Este es un mito que últimamente ha tomado mucha fuerza, pues se dice que el autor de Dino Rei dirigió Boku no Pico, cuando realmente solo comparten mismo director. Aunque en efecto compartan al mismo director la gente, suele confundir los términos de creador, productor y director, pues en este caso ambos animes fueron realizados por equipos de trabajo supervisados por el mismo director, este tiene la tarea de interpretar el manga o guión de una manera en la que esté mejor optimizada para el material audiovisual, para que sea más simple de entender este tiene la función de adaptar de mejor manera el manga al anime, algo para nada raro ni perturbador pues es su trabajo, el cual no está relacionado para nada con la creación de la historia, personajes o dibujos del anime de Dino Rei o de Boku no Pico. Por otro lado hay que ver que en muchos sitios se dice que estos animes comparten autor lo cual es simple de refutar, pues solo hay que buscar el nombre del equipo de trabajo de ambos animes y compararlos. El título del dinosaurio más grande que pisó nuestro planeta es una competición entre saurópodos, una clase de dinosaurios que vivieron hace 150 millones de años y compartían un cuello largo y una enorme cola, con una cabeza pequeña y dientes diseñados para alimentarse de hierbas. El argentinosaurus, el patagotitán y el australotitán, todos saurópodos cuyas dimensiones alcanzaban más de 30 metros de largo y unas 70 toneladas de peso, son las especies animales más grandes jamás halladas. La comparación con los otros titanosaurios contendientes a ser los dinosaurios más grandes conocidos, la mayoría aproximadamente contemporáneos, como el argentinosaurus u inculensis, encontrado en Neuquén, o el puertasaurus rewily, desenterrado en Santa Cruz, no es tan sencilla, principalmente porque los huesos encontrados de estos otros, son muy pocos y no incluyen los de las patas traseras o delanteras. Sin embargo, entre los escasos huesos conocidos de argentinosaurus o de puertasaurus se hallan las primeras vértebras del tórax, que se encuentran preservadas también en patagotitán. Comparando diversas medidas de esas vértebras, se advierte que los tres gigantes eran de tamaño aproximadamente similar, aunque las vértebras de patagotitán, por ser aproximadamente 10% más altas, sugieren que este habría sido el más grande. La importancia del descubrimiento de patagotitán, sin embargo, no es el hecho de que haya sido unas toneladas más pesado que otros gigantes, sino que por primera vez se conoce relativamente bien la anatomía de uno de los más grandes, lo que permite analizar la evolución del grupo de manera más fundada. Por otro lado, recientemente se publicó un estudio sobre que posiblemente Supersaurus es el saurópodo más largo hasta ahora conocido por restos bien preservados. Las evidencias fósiles han dado a estimar a esta especie de saurópodo con una longitud de 32 a 34 metros y un peso de entre 35 y 40 toneladas. Los rumores sobre híbridos humano-dinosaurios para Jurassic Park 4 o Jurassic World corrieron como la pólvora a raíz de que se filtraron en internet unas imágenes de estos monstruos, que supuestamente, pertenecían al concepto de William Monaghan, de Departter, y John Silas, de Spiderwick's Chronicles, pero que una semana después desmintieron. El proyecto de guión en cuestión trataba sobre la creación de híbridos humano-dinosaurios en un laboratorio secreto, que pudiesen portar armas y que combatiesen contra dinosaurios reales que invadirían Estados Unidos, bajo las órdenes controladas de autoridades humanas. La lluvia de críticas por estas ideas ya llevó a Colin Trevorrow, director de la actual saga, a decir que el guión no es tan malo como se dice, e incluso algunos fanáticos teorizan que por el camino que tomó el reino caído y campamento cretácico, es posible que usen el guión o ideas de este para la tercera entrega de Mundo Jurásico. Grebredw es un híbrido serpiente marina poco conocido de la franquicia de Jurassic Park, creada a base del empalme genético de varias especies de peces abisales, serpientes y artrópodos. Fue creado para la noche de horror de Halloween, de la isla de la aventura de Jurassic Park del Parque Universal Studios en Orlando, Florida. Se inspiró en una serpiente basada en la conexión genética de los Graboids de la serie de películas Tremors o Terror bajo la Tierra, Calamares, Serpientes, El Pez Remo y Rape Abisal. Fue creado por el artista de efectos visuales Jim Udenberg. De hecho su nombre Grebnet no es más que el apellido Udenberg dicho al revés. Ya sea porque sean considerados como sinónimos, se demuestre que en realidad era una falsificación o la evidencia lo haga verse como un dinosaurio de dudosa existencia, a lo largo de la historia sobre el estudio de los dinosaurios, se han tenido estos casos en los que con el paso del tiempo la nueva evidencia arroja que géneros de dinosaurios queden inválidos. Los casos más conocidos son los del Trodon, Nanotiranus y Stigimoloch, aunque en verdad hay una lista que sobrepasa más de 100 géneros que fueron invalidándose con el tiempo. En el caso de Trodon debido a la escasa evidencia no se ha podido asegurar que no sea un género conformado por dos especies diferentes por lo que por el momento ha quedado inválido, mientras que en el caso de Nanotiranus y Stigimoloch se demostró que eran etapas juveniles de Tiranosaurus rex y Pachycephalosaurus respectivamente. Tericinosaurus fue uno de los dinosaurios con un aspecto muy característico, este tenía un pequeño cráneo al final de un cuello largo, caminado de forma bípeda y un cuerpo pesado y profundo, según lo evidenciado por el ancho pelvis de otros tericinosaurigos. Tericinosaurus fue descubierto de un brazo gigante con largas garras que se halló en Mongolia, estimándose que medía de 8 a 12 metros de largo y 5,3 metros de alto. Su peso era de hasta 6 toneladas. Sus miembros superiores pudieron haber alcanzado los 2,5 metros de largo. Sus miembros traseros terminaban en cuatro dedos del pie que sostenían el peso, a diferencia de otros grupos de terópodos, en los cuales el primer dedo del pie se reducía a un dedo vestigial. Cada brazo medía en total 2,5 metros de largo, y su única garra en forma de guadaña medía 70 centímetros en su curva externa. Esa longitud no incluye la cubierta córnea que debe haber rodeado la garra, con la que pudo llegar a medir un metro de largo. Eso hace que la sola garra mira lo que una guadaña para cortar césped alto, solo que la garra del Tericinosaurus es más pesada. Se encontró también, con una pelvis de 2,5 metros de ancho. Los primeros ejemplares consistían en algunas grandes garras halladas por la Expedición Conjunta Soviético-Mongrola de 1948, así como en otras partes de Mongrol y a las posteriores 1957, 1959 y 1960 fueron en el desierto de Gobi. Fósiles asociados incluyen pacas incompletas y un diente. Libiatan maybe jay es una especie extinta de odontorceto, conocido por diferentes fósiles hallados en las costas del Océano Pacífico, en lo que ahora es Perú. Sus fósiles se encontraron por primera vez en el desierto de Pisco, región de Ica, en rocas de hace 9,9 a 8,9 millones de años. Se encontraron los restos fósiles del 75% del cráneo y grandes fragmentos de los maxilares, así como varios dientes, los mayores medían 36 centímetros de longitud, mucho más que el actual cachalote. Su cráneo medía unos 3 metros de largo y la longitud total debió ser de 13,5 a 17,5 metros. Posteriormente fueron reportados dientes de la especie en la formación Bahía Inglesa, en Chile, los que poseían 12 centímetros de diámetro y 36 centímetros de largo. El cetáceo actual más parecido a Libiatan maybe jay es el cachalote, Fiseter macrocepalus, aunque una de las principales diferencias consiste en que Libiatan poseía dientes en ambos maxilares. Se supone que era un predador agresivo y posiblemente cohabitó y tal vez luchó con otro superdepredador, Carcharocles megalodón. El mamífero Sainvatans es un mamífero primitivo extinto actualmente sin nombre del mioceno temprano de Nueva Zelanda. Miembro de la fauna de Sainvatans, se destaca por ser una especie de mamífero arcaico, ni placentario ni marsupial. También proporciona evidencia de que los mamíferos totalmente terrestres no voladores vivieron una vez en Cialandia. Esto contrasta con la Nueva Zelanda moderna, donde los murciélagos y las focas son los únicos mamíferos no introducidos en las faunas terrestres, por lo demás dominadas por las aves. Se les acuñó el término Cialanditerian para referirse a este clado de mamíferos. El megalodono megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió hace entre 19,8 y 2,6 millones de años, aproximadamente, durante el cenozoico. Este es un animal prehistórico que está rodeado de muchas teorías, desde su verdadero aspecto hasta las teorías que dicen que actualmente puede seguir habitando los océanos, pero veamos si esto es posible. Anteriormente se pensaba que era miembro de la familia Lamnidare y pariente cercano del gran tiburón blanco. Sin embargo, actualmente existe un consenso casi unánime de que pertenece a la familia extinta Otodontidare, que se separó de la ascendencia del gran tiburón blanco durante el Cretácico temprano. Si bien megalodon es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión más robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino, Cetorinus maximus, o el tiburón tigre de arena, Carcharias taurus. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodonte se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de longitud promedio de 10,5 metros. Las estimaciones sugieren que sus grandes mandíbulas podrían ejercer una fuerza de mordida de hasta 110.000 a 180.000 newtons. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. Megalodon probablemente tuvo una influencia muy importante en la estructura de las comunidades marinas de su época. El animal se enfrentó a la competencia de los cetáceos comedores de ballenas, como liviatan y otros cachalotes macroractoriales y posiblemente orcas ancestrales más pequeñas. Como el tiburón prefería las aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico asociado con el inicio de las edades de hielo, junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de áreas de cría adecuadas, también puede haber contribuido a su disminución, por lo que si aún existieran estos animales ya los habríamos visto, pues no eran animales que habitaran en las profundidades del océano. Una reducción en la diversidad de las ballenas barbadas y un cambio en su distribución hacia las regiones polares puede haber reducido la fuente primaria de alimentos del megalodonte. Un estudio de 2019 revisó evidencia más reciente que sugiere que la competencia del gran tiburón blanco moderno también puede haber contribuido a la extinción del megalodonte, junto con la fragmentación del rango que resulta en una extinción gradual y asíncrona como resultado del enfriamiento de los océanos hace unos 3.6 a 4 millones de años, mucho antes de lo que se suponía anteriormente. La extinción del tiburón pareció afectar a otros animales. Por ejemplo, el tamaño de las ballenas barbadas aumentó significativamente después de que el tiburón desapareció. En los 10.000 años aproximadamente desde que los seres humanos se civilizaron, prácticamente todas las culturas del mundo han hecho referencia a monstruos sobrenaturales en sus cuentos populares, es posible que de los hallazgos de fósiles en esos tiempos surgiera la inspiración para muchos de los gigantes, monstruos y otras criaturas extrañas de la mitología antigua. Por ejemplo se cree que hallazgos de fósiles de dinosaurios sauropodos inspiraron las leyendas de dragones orientales en China, por otro lado las civilizaciones occidentales antiguas podrían haber tropezado fácilmente con los huesos de dinosaurios extintos o la megafauna de mamíferos de la era cenozoica. Al igual que los paleontólogos modernos, estos cazadores de fósiles accidentales pueden haberse inspirado para reconstruir visualmente dragones juntando cráneos y huesos descoloridos. Al igual que con la teoría anterior, esto explicaría por qué tantos dragones son quimeras que parecen haber sido ensamblados a partir de partes del cuerpo de varios animales. En la mitología griega, los cíclopes eran una raza de gigantes irascibles con un único ojo en medio de la frente y se cree que el hallazgo de los cráneos de elefantes enanos hallados en diferentes islas del Mediterráneo tuvo que ver con la creación de estas criaturas mitológicas. De hecho, la semejanza de los cíclopes con estos cráneos salta a la vista. Justo en el centro presentan un orificio, en el que se implanta la trompa, que recuerda una cuenca orbitaría, donde se alojan los ojos en muchos animales. En la antigua Grecia, la mitología explicaba el mundo natural, y muchos pudieron haber imaginado que esos enormes fósiles pertenecieron a gigantes de un solo ojo. Los últimos años se ha vuelto un tema de debate el aspecto real de los dinosaurios, muy probablemente te hayas topado con esa clase de memes sobre las reconstrucciones de los dinosaurios, sin embargo a pesar de ser un chiste, existen personas que defienden estas posturas, la mayoría de estas personas no tienen muchos conocimientos sobre paleontología, pues hay que recordar que las representaciones actuales de dinosaurios se basan en años de estudios científicos. A pesar de que es muy difícil determinar cómo eran físicamente los dinosaurios, porque a partir de los huesos, que es lo que se suele encontrar fosilizado, es muy complicado determinar por ejemplo cómo eran los tejidos blandos de una especie u otra de dinosaurio. Así por ejemplo, determinar de una especie cómo eran las orejas, si es que las tenían, es prácticamente misión imposible. Así que el hecho de recrear o no determinados tejidos blandos y el darles una apariencia u otra se basa en los animales que conocemos hoy día. Para esta tarea lo que se hace básicamente es estudiar y comparar las huellas que deja el tejido blando en el hueso del animal actual con respecto al hueso del dinosaurio y determinar si le correspondería o no. No obstante, luego hay casos como ha sucedido con el ovidactor donde se han encontrado fosilizados cráneos con crestas o como el Edmontosaurus encontrado momificado en Estados Unidos donde se encontraron tejidos blandos como los tendones y la piel. Otro hallazgo similar y muy reciente es la cola con plumas encontrada fosilizada en ámbar, y de la que ya te hablamos en otro post, donde se ha visto y confirmado que determinadas especies de dinosaurios estaban cubiertas por plumas y no por escamas o pieles gruesas y durísimas, como es el caso del velociraptor, por ejemplo, del que se sabe con certeza que estaba cubierto de plumas. Y siguiendo con las plumas te diremos que dentro de lo poco que se sabe de ellas, parece que se tiene claro que estas no eran como las plumas que tienen actualmente nuestras aves, sino que eran una mezcla entre el plumón y el pelo. Con estas características en la composición, obviamente, las plumas no les servían para volar sino para protegerse del frío. Y del mismo modo que se sabe que algunas de las especies de dinosaurios tenían plumas por hallazgos como el que acabamos de comentar, también se conoce que otros tenían escamas porque éstas han quedado impresas en las rocas. Un ejemplo de este hecho podrían ser las escamas encontradas en Banfebre, Barcelona, y que corresponderían a un saurópodo que vivió en el Cretácico Superior según afirma el Instituto Catalán de Paleontología Miquel Cruzafón quien colaboró en el hallazgo. Y para acabar tendríamos a aquellos dinosaurios que tenían piel, la cual sería gruesa, dura y rugosa, como vendría a ser la piel de nuestro elefante y como por ejemplo los diplodocus. Y efectivamente, aquellos dinosaurios que más que piel o escamas tendrían toda una armadura como por ejemplo el Ankylosaurus. Un caso en el que sabemos mucho sobre su aspecto en vida, es el Sitacosaurio, que dejó un fósil tan completo que se le ha llamado momia. Esto ha permitido hacer la representación más íntegra que se conoce hasta ahora, gracias al fósil se ha podido saber hasta la textura y el color de su piel, y no olvidemos la gran cantidad de dinosaurios emplumados encontrados en China. Eso en cuanto a detalles físicos, porque otro detalle también difícil de confirmar es el color que tendrían. Aunque se cree que estos podrían ser de tonos grisáceos, marrones o pardos. Colores que vienen un poco determinados por algunas plumas o pieles halladas de las que se ha podido averiguar el tono del melasónoma, e incluso existen casos como el de Archeutérix en el que se sabe exactamente de qué color y aspecto. Hasta aquí ha llegado la primera parte del Iceberg. Si te ha gustado el vídeo no olvides apoyarlo dejando tu like y suscribiéndote si eres nuevo en el canal. Nos vemos en la segunda parte del Iceberg, en donde abordaremos los temas restantes. ¡Suscríbete al canal!